Adiós, Alegría ¡Vamos a levantar nuestras manos! ¡Oh, Alegría! ¡Oh, Alegría! ¡Oh, Alegría! ¡Oh, Alegría! ¡Oh, Alegría! ¡Oh, Alegría! ¡Viva la victoria! ¡Oh, Alegría! ¡Oh, Alegría! ¡Oh, Alegría! ¡Oh, Alegría! Cuando estaba perdido en el pecado allí fue cuando vino Cristo y me rescató y ahora le doy todo y por siempre soy de Él de demostrarle la gloria a Él. ¡Oh, Alegría! 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 Escucha Satanás intenta engañarte O si él quiere detenerte En tu caminar Más conté de su amor vencido Pues Cristo la victoria ya pidió Debemos darle la gloria a él La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria De la victoria, de la victoria Diablo, la sangre de Cristo está contra ti Diablo, la sangre de Cristo está contra ti Diablo, la sangre de Cristo está contra ti Demos la gloria Levanta tus manos Diablo, la sangre de Cristo está contra ti 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 Gracias por ver el video.